Señoras y señores, venimos a contar Aquello que la historia no quiere recordar En el norte grande fue Quique la ciudad 1907 marcó fatalidad Allá el pambino pobre mataron por matar Allá el pambino pobre mataron por matar Seremos dos hablantes, diremos la verdad Verdad que es muerte amarga de obreros del salán Recuerdo en nuestra historia de duelo sin perdón Por más que el tiempo pasé, no hay nunca que olvidar Ahora les pedimos que pongan atención Ahora les pedimos que pongan atención No hay nunca que olvidar 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 No toHow to P эту vain Soy aurora, papira y soy tan revie, tan reviejo como el que más Y con bien, y con bien saca mi voz Con temor, con temor es algo fatal Lo que siento, lo que siento en esta ocasión Lo tendré, lo tendré que comunicar Algo triste, algo triste va a suceder Algo triste, algo triste nos pasará Lo que siento, lo que siento me ha sido infiel Solo tiré, solo tiré en cacara y sal Era más, era más allá de mi dolor Roca triste, lo que siento de sequedad Ya no sientes los síntomas que mudes Que agoní, que agoní en la soledad Solo ruí, solo ruí en la incantitud Y recuerdo, y recuerdo que hace llorar Que la vez, que la vida no hay que temer Lo aprendí, lo aprendí, lo ya con la edad No era de él, pero andé entonces todo un clamor Y caó, y caó, ahora no hace temblar Y la muerte, que la muerte ante su tira Se lo va, se lo va en la oscuridad Por el mar, por el mar aparecerá Yo sé que, yo soy bien, yo sé que dentro No era de él, pero y caó, ahora no hace temblar No era de él, pero y caó, ahora no hace temblar No era de él, pero y caó, ahora no hace temblar No era de él, pero y caó, ahora no hace temblar No era de él, pero y caó, ahora no hace temblar No era de él, pero y caó, ahora no hace temblar No era de él, pero y caó, ahora no hace temblar No era de él, pero y caó, ahora no hace temblar Señoras y señores Aquí termina La historia de la escuela Santa María Y ahora con respeto Les pediría Que escuchen la canción De despedida Si contemplan la pampa Y sus rincones Verán las sequedades Del silencio Y si observan la pampa Como fuera Sentirán Destrozados Los lamentos Ustedes que ya escucharon La historia que se contó No sigan allí sentados Pensando que ya pasó No basta solo el recuerdo El canto no bastará No basta solo el lamento Miremos la realidad Quizás mañana o pasado O bien en un tiempo más La historia que han escuchado De nuevo sucederá Es Chile un país tan largo Mil cosas pueden pasar Si es que no nos preparamos Resueltos para luchar Tenemos razones puras Tenemos lo que pegar Tenemos las manos duras Tenemos lo que ganar En la pampa Cuéntanos como hermanos Como hermanos Que no menos vencerán Si quieren desclavizarlos Avizarnos bandas No podrán lograr La pampa Podrán lograr La pampa será lo que Primera será el poder También será nuestro alcalde Buscada para todos Vistar para todos Luchemos por los derechos, los derechos de mentir Luchemos por lo que es fuendo, lo que es nadie más sabe ser Luchemos por amigos, peligrosos, 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 peligrosos Unamos con dos hermanos que nadie nos ofrecerá Si quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr La tierra será de todos, también será nuestro el mar Justicia habrá para todos y habrá también libertad Luchemos por los derechos que todos debemos tener Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más padecer Un amor nuestro huerta nos vuelva, nos queda Un amor nuestro huerta nos venda, nos venda, nos venda, nos venda La tierra será de todos, también será nuestro el mar Justicia habrá para todos y habrá también libertad Luchemos por los derechos que todos debemos tener Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más padecer Un amor nuestro huerta nos venda, nos venda, nos venda Si quieren esclavizarnos jamás no podrá lograr Un amor nuestro huerta nos venda, nos venda Si quieren esclavizarnos jamás no podrá lograr Si quieren esclavizarnos jamás no podrá lograr Zá, te parejnos jamás no podrá lograr Si quieren esclavizarnos jamás no podrá lograr Si quieren esclavizarnos jamás no podrá lograr Do no, pues fleetaremos se sup�� broader trained en ehmbーzelos jamás no podrá lograr Si quieren esclavizarnos jamás no podrá lograr No esclavizarnos jamás no podrá lograr de la victoria murió sin haber luchado derecho se fue a la gloria con el pecho atravesado las balas de los mandados mataron a la inocente lloraban madres y hermanos en el medio de la gente lloraban lloraban Hermanos se hicieron todos Hermanos en la desgracia Peleando contra los lobos Peleando por una casa Terminda de la victoria Nació en el medio del barro Creció como mariposa En un terreno tomado Hicimos la población Ya han llovido tres inviernos Terminda en el corazón Guardaremos tu recuerdo Hicimos la población Hicimos la población Hicimos la población Paloma Paloma quiero contarte Que estoy solo Que te quiero Paloma quiero contarte Que estoy solo Que te quiero Que la vida se me acaba Porque te tengo tan lejos Palomita Ve Te quiero Lloro con cada recuerdo A pesar que me contengo Lloro con cada recuerdo A pesar que me contengo Lloro con rabia pa' fuera Pero muy hondo Pero muy hondo pa' dentro Palomita Ve Te quiero Como tronco de nogal Como la piedra del cerro Como tronco de nogal Como la piedra del cerro El hombre puede ser hombre Cuando camina derecho Palomita Ve Te quiero Te quiero Como quitarme del alma Lo que me dejaron negro Como quitarme del alma Como quitarme del alma Lo que me dejaron negro Siempre estar vuelto hacia afuera Para cuidarse por dentro Palomita Palomita Ve Te quiero Te quiero C Bueno, todo Te quiero Te vayas Lo que te quiero Dime Te alegría y还是 Ven, ven, ven conmigo, ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, ven, ven conmigo, ven, ven, ven conmigo, ven, al corazón de la tierra terminaremos nuevamente. Ven, 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 ven Van por el ancho camino, van calomando en el trigo. Van por el ancho camino, van calomando en el trigo. Van por el ancho camino, van calomando en el trigo. Van por el ancho camino, van calomando en el trigo. Van por el ancho camino, van calomando en el trigo. Van por el ancho camino. Van por el ancho camino, van calomando en el trigo. Van por el ancho camino, van calomando en el trigo. Van por el ancho camino, van calomando en el trigo. Van por el ancho camino, va calomando en el trigo. Van por el ancho camino, van calomando en el trigo. Caminando, caminando, voy buscando libertad Ojalá encuentre el camino para seguir caminando Ojalá encuentre el camino para seguir caminando Es difícil encontrar en la sombra claridad Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad La verdad La verdad Cuanto tiempo estoy quedando Desde cuando me ha reído Desde cuando Caminando Cuanto tiempo Caminando Cuanto tiempo Caminando Desde cuando Caminando 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a contar la historia que recuerda mi memoria La escoria de Chile cruzó mi trayectoria No tuve escapatoria Mis padres se exiliaron y se fueron a Curumba Palomas en tu idioma Y yo nací exiliado en un barrio parisino Eso es lo que vino, lo trajo mi destino La cosa es que vivimos huyendo del desacato Del que voy a nombrar asesino por un rato Y yo recién nacido pagando el pato El Willy y la Rayen se enamoraron de inmediato Y de ese amor yo vengo Por eso mi relato es en francés aussi La langue du midi, du titi cuchufri Y toco la cuculí Porque eso es lo que oí desde recién nacido Y te lo cuento aquí El Willy era el kilo, el grupo tan famoso Yo estaba orgulloso Por eso yo cantaba lo que el Willy me enseñaba Tocaba la guitarra o el bombo en los cojines De chico era chicharra más cerca de Rodol Que de violeta parra que farra Pero así éramos todos los hijos del exilio Sin claro domicilio Un poco allá en un matre Un poco en el idilio de saberse de otra parte Mi arte, enfermo de nostalgia Mi padre de repente decidió venirse a Chile No supe que decirle mi pochita Mi chute, empecé si sola Así yo le decía Pero tengo que estar donde vaya el desfile Le pasó a varios miles Los giles que pensaron sacarse así la espina Yo si vine a parar a la Argentina Che boludo Y sin ninguna mina Yo choco el cuero blessé Yo choco el amor que es vrai Yo choco el cuero blessé Yo choco el amor que es vrai Llegué a Santiago un día y quedé estupefacto La cosa parecía mucho menos heroica de lo que yo soñaba El sueño de mi infancia se detuvo en el acto Todo era hablar del pacto Parecía un entreacto Una obra inconclusa Difusa, confusa Y yo en medio de todo Tratando de entererme Tratando de meterme De incluirme en el mundo De la venia mata Caminando a pata Con dolores de guata Entre torturadores y hueones con corbata Que buena serenata la del desencantado Que quería justicia Y le dieron impudicia La milicia, inmundicia Una mala noticia Yo choco el cuero blessé Yo choco el amor que es vrai Yo choco el cuero blessé Yo choco el amor que es vrai Estudiando la fusa También la semifusa Me puse a componer como mano la cabeza Descubrí la belleza Con mucha fortaleza La tragedia que vino Con toda su tristeza Me quedé de una pieza Al Willy lo mataron Con toda su nobleza Esta no era la patria De la que yo me acordaba Sin haberla vivido No sé lo que habría sido La Upez había ido Allende estaba muerto Víctor Jara lo mismo Y mi padre invisible Cantando sin sonido El pueblo unido Jamás era vencido Yo choco el cuero blessé Yo choco el amor que es vrai Yo choco el cuero blessé Yo choco el amor que es vrai Y me puse a cantar Y lo que había aprendido Mi canto es el que escucha en mitad Canto sereno y mitad alarido Yo canto sin partidos Pero comprometido Estoy con los que sufren Con los sin apellidos Con los que tienen arme De los nuevos sentidos Con los desconocidos Con los trabajadores Que sufren olvido Y le canto a Cupido El amor es mi vestido Y canto a Fá Mayor Y en dos sostenidos Yo les pido que me escuchen Y me presten oído Que mis canciones van A mi pueblo querido Yo canto mi razón Para eso nacido Yo choco el cuero blessé Yo choco el amor que es vrai Yo choco el cuero blessé Yo choco el amor que es vrai 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 La canción final de la cantata Santa María y Quique ¡Gracias! 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 Ven, ven, conmigo ven Ven, ven, conmigo ven Vamos por ancho camino Nacerá un nuevo destino Ven, ven, conmigo ven Ven, ven, conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos lo grave. El odio quedó atrás, no pierdas nunca, sigue hacia el mar. Tanto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu madre va, hermano, tu hijo va, va por el ancho camino, vantan o vantan el río. Ven, ven, conmigo ven. Ven, conmigo ven, llegó la hora del viento, reventando las silencios. Ven, el odio quedó atrás, no pierdas nunca, sigue hacia el mar. Tanto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Ven, ven, conmigo ven, ven, conmigo ven. Ven, ven, conmigo ven. 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 ¡Víctor, caro! ¿Dónde estará Higinio Muna? Baqueano de trueno y rayo Que mataba de a caballo Bajo su buena fortuna Hasta que lo erqueó la luna ¿Dónde paró Rosahuecho? La del calzón amarillo Que se fajaba a dos pechos Hasta que se hizo un ovillo Contra el fulgor de un cuchillo ¿Cuál habrá sido el anclaje? Del que torcía los ríos Del que oficiaba los rajes De la que urgió los corajes De los que lloraron con frío La mortaja de su viaje De los que lloraron con frío De los que lloraron con frío Que amarró una nube al sueño Soltó el sueño a su metralla Y la metralla al empeño Hasta pasarse de agallas Hasta pasarse de agallas De los que lloraron con frío Tras de tanta historia Enzalda Tras de tanta tierra y niebla 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 Tras de tantferencia Tras de tanta tierra y niebla Tras de Santa ¿Qué fue las cañas alzayas? ¿Habrá matado a Guardina? ¿Dónde está el ingenio Muna? ¿Dónde paró Rosahuecho? ¿Qué fue las cañas alzayas? ¿Qué fue las cañas alzayas? ¿Qué fue las cañas alzayas? ¡Suscríbete!